Se llama Activa Tandil, ya está en la web y también para todos aquellos que tengan teléfono Android, en realidad es la contracara digital de esta interesante propuesta del municipio de la línea 147. Sí, que se activó esta semana. Así es, nosotros hace un año que estábamos trabajando, nos dio más trabajo, el municipio tiene más posibilidades de hacerlo, nosotros lo hicimos con mucho cariño y la estamos poniendo a disposición del municipio también, la puede tomar, usarla, relevar los reclamos, meterse, le vamos a dar las claves para que la ingrese, es la posibilidad digital, uno tiene un pozo en este momento delante de su casa, se está inundando inmediatamente con Activa Tandil, toma la foto, lo sube y si el municipio acepta, lo recibe el área del municipio y le da solución inmediata. Un perro que está ladrando, un perro que parece con rabia, un perro que está molestando, unas ramas que se cayeron, una inundación, una boca de tormenta, todo online. El 147 sirve pero se tapona, es una línea... Esto es online, en el minuto sube a la red y ya tiene el departamento. Decir que ya recibió en realidad reclamos, que ya tienen. Entregamos recién los primeros 194 en una semana, son 194 más certificados, con fotos, con decir que claramente existen esos problemas y algunos son problemas medianamente graves para el vecino que los sufre. ¿Se puede decir qué priorizan los vecinos a la hora de reclamar? Baches, roturas, ramas caídas, falta de recolección de residuos, mucha falta de recolección de residuos, perros que vienen y rompen los residuos y los dejan tirados, perros en la calle, que yo adoro los perros, todo el mundo lo sabe. Tengo mi perrito y me parece una labor encomiable en los que se ocupan de los perros, pero hay que dar una solución también al vecino, que no tiene derecho a que salga y tenga cinco perros que lo están ladrando en la puerta. ¿Está Mauricio esta semana presentando oficialmente la lista? El viernes, el viernes. Vamos un poquito más lento porque como somos nuevos, cosa que a vos te gusta que digamos, que vos te quejas, somos nuevos, no tenemos la experiencia ni los medios para poder lanzar una... Así que nos tomó un poquito más que somos más lentos en ese aspecto, pero queremos que podamos resolverlo el día viernes a las 12 en nuestro local al lado del sanatorio Tandil, es un local partidario que va a durar lo que dura la campaña para que todo el mundo pueda acercarse en el centro, también está en la casa de la calle Paz al lado del hospital, pero esta es al lado del sanatorio Tandil, vamos al lado de los sanatorios y de la salud. Y a las 12 va a estar invitado todo el periodismo. ¿Se encara con entusiasmo, con expectativa esta campaña? Como se me ve a mí, feliz. Es uno de los momentos, junto con el nacimiento de mis hijos, y el encuentro de mi pareja Mariana, uno de los momentos más felices de mi vida. Así que sí, estoy muy contento.